Yo soy un agricultor y de los buenos señores he recobrado valor Gracias a mis invenciones siembro maíz y frijol pero ahí les meto goles Un surco va de maíz y el otro va de la buena La milpa logra cubrir de toda persona ajena Son mañas que yo aprendí de tanto sembrar parcelas Yo soy un agricultor con todo modernizado Hoy siembro con mi tractor, ya no acostumbro el arado Riego también con reloj, tipo los americanos Y arriba todos los agricultores con tapis Así es mi máster, los de la sierra y los de la ciudad también La agricultura creció hoy con la tecnología El pueblo vive mejor porque hay más economía Todo está bajo control, reporta la policía El hombre trabajador, derecho se muere de hambre Así me dijo el patrón, cuando era yo su ayudante Tienes que meterle sol para salir adelante Ramita internacional, eres quien puse mis sueños Nunca te voy a dejar, pues ya me siento tu dueño Gracias a ti soy el gran agricultor del milenio Muchas gracias A mi no me espanta el muerto Ni los que lo van cargando Yo solamente respeto Las leyes de mi trabajo Yo soy el doctor del pueblo Graduado para curarlo Yo no sé decir no puedo Si no tengo lo consigo Si por algo están sufriendo No más digan rana y brinco Les cobro la medicina Y por consultarme un cinco Me llevo pa' allá y pa' acá Atendiendo a mucha gente Me llaman grandes amigos Doctor quiero verlo urgente Cristóbal se ha puesto malo Necesita que lo inyecten Estoy pa' servir al pueblo Ya lo saben camaradas No esperen ponerse graves Para echarme una llamada Yo atiendo de día o de noche No importa si es madrugada Sé que hay mucha competencia Pero yo estoy sin cuidado A mí me sobra el trabajo Y yo estoy bien preparado En mi consultorio tengo Todo lo más necesario Saludos a mis pacientes En Texas y Colorado También hay en Salt Lake City En Albuquerque y Chicago California y Arizona Nevada mi gran mercado Cuarenta días me bastan Pa' levantar mi cosecha Cuando la semilla es fina Mucho mejor se aprovecha Por eso cada dos meses Se cargan las avionetas Sistema sofisticado Lo más novedoso en riego Es el mi mejor empleado Que atiende el invernadero Un kilo de mis plantitas Te cuesta mucho dinero Le llaman la pelo de ángel Por cara y por efectiva De esta no carga cualquiera Solamente gente fina Y no es que yo tenga visión Pero esta sí me fascina Yo soy muy ecologista Por eso cultivo plantas Me gusta ver cómo crecen Y cómo verdean las matas No soy de ningún partido Pero lo verde me encanta Han dicho grandes doctores Que estas plantitas no dañan Que te relajan los nervios Y tus tensiones se acaban También provoca apetito A la gente desganada Todo en exceso hace daño No se les vaya a olvidar La pelo de ángel Señores Es para jefes no más Todo cerebro importante Debe estar siempre relax Abrance que llevo el hombre O se quita O los quito Ya saben que yo no puedo Tengo papá de maldito Por si no saben Yo soy El papá De los pollitos La plaza me pertenece Mientras viva Yo decido Que el que se meta se muere Si no se arregla conmigo Yo no respeto niveles Menos mil Cuervo de chivo Ya saben que soy el que Y que conmigo no mueven Más vale que me respete Porque son bravos mis plebes Con una clave se activa Y eso sí Me encanta el cruel Sigo reclutando gente Mi negocio Mi negocio Lo amerita El estado sinaloense Es el que más participa Jalisco y tierra caliente Bayarín y Tamaulipas Tengo los nervios de acero De excelencia De familia Para la galer Tengo miedo Vendría al estilo siciliano Por eso en cualquiera Me rego Mi cartel Puro pa' arriba Ya saben que soy el que Y que no soy tan malcito Hasta le que me respeten Porque los traigo cortitos Y les recuerdo que soy El papá De los pollitos Eres algo inalcanzable Ya lo sé Pero no entiendo Sigo un ensayo por tenerte La esperanza No la pierdo Siempre paso delirando Que en mis brazos Yo te tengo Cuando me toca mirarte Me imagino tantas cosas Hago fantasias contigo En mi mente cochambrosa Y así me la paso siempre Eres mi pasión hermosa Eres mi amor 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 Yo sé bien que es imposible Tu relación y la mía Pero te adoro en silencio Desde lejos Vida mía Vida mía La verdad Como deseo Estar conmigo Un momento Aunque sea cinco minutos Si no es más Con eso sostengo Quiero que estemos solitos Que nadie nos esté viendo Cuando me toca mirarte Me imagino tantas cosas Hago fantasias contigo En mi mente cochambrosa Y así me la paso siempre Eres mi pasión hermosa Y así me la paso siempre Yo sé bien que es imposible Tu relación y la mía Pero te adoro en silencio Desde lejos Vida mía Vivo de tres animales Que quiero como a mi vida Con ellos gano dinero Y les compro comida Son animales Estremenos Mi perinco Mi gallo Y mi chiva En California Y Nevada En Tecachira Arizona Y también hay en Chicago Tengo unas cuantas personas Que venden mis animales Más que hamburguesas Sin el baigón Aprendí a vivir la vida Hasta que tome dinero Y no ni lo que fui pobre Tampoco que fui burrero Ahora soy un gran señor Mi mascotas Codicia no muero Traigo cerquita la muerte Pero no me hace rajar Sé que me busca el gobierno Hasta debajo del mar Pero para todo hay baña Y escondirte lo han podido llenar El dinero en la abundancia También es muy peligroso Con eso yo me lo gasto Con mis amigos gustoso Y las mujeres la rentan Con dinero Nos ven más hermosos Dicen que mis animales Van a acabar con la gente Pero no es obligación Que se les ponga de frente Mis animales son creados Si no saben torear Pues no leen Ahí queda clarísimo Si no saben Son valientes Muy valientes Y no se andan por las ramas A cualquiera le hacen frente Son expertos con las armas Donde quiera tiene gente La familia Pichuacana Siguen duro trabajando No hay poder que los detenga Si lo siguen provocando Pagarán las consecuencias Ya les han dejado claro Que sus plazas se respetan Ranchos, pueblos y ciudades Sierra y playas Pichuacanas Son terrenos principales De la familia pesada No se metan No se metan sin la clave Porque rugirán petrallas El estado trae las llaves La familia Pichuacana La familia Pichuacana Son de la familia Pichuacana Los repusimos Reclutamos a seiscientos Para estar más protegidos Somos gente Somos gente que trabaja Y nos rifamos la vida Si el gobierno nos ataca Respondemos la ofensiva Desafiamos la calaca Por el bien de la familia Mi respeto es para las leyes Pero ya nos enfadamos Somos de sangre caliente Y de nadie nos dejamos Agredimos al que agrede Y a los buenos respetamos Somos de la FNM Cien por ciento Michoacanos Era un hombre de veras valiente Se le burlaba de la policía A su mando traía mucha gente Su negocio se lo requería Poderoso y también muy alegre Como el diablo se le conocía El dinero, el poder y la fama Son tres cosas muy afrodisiacas Sin buscar las mujeres Sin buscar las mujeres te sobran Solteritas, viudas y casadas A gozar de la vida que es corta De la vida que es corta Decía el diablo rodeado de damas Para mí la pobreza es historia La hice añicos a punta de balas Era un hombre de veras valiente Se le burlaba de la policía A su mando traía A su mando traía mucha gente Su negocio se lo requería Poderoso y también muy alegre Como el diablo se le conocía El dinero, el poder y la fama Son tres cosas muy afrodisiacas Sin buscar las mujeres te sobran Solteritas, viudas y casadas A gozar de la vida que es corta Decía el diablo rodeado de damas Para mí la pobreza es historia La hice añicos a punta de balas En esta vida hay muchas cosas Pero de día no se conocen Si ustedes gustan yo los invito A mí me gusta vivir de noche La buena vida se da de noche No falta nada, consigues todo Viva la noche, viva, viva la vida, viva La noche me hace feliz, mi modo No soy vampiro Soy muy alegre Así nací, así en mi destino Soy fallanero Soy tequilero Yo soy nocturno de noche vivo Y a mí me gusta vivir de noche Y a mí me encanta la desvelada A mí me gusta vivir de noche Yo soy un hijo de la madrugada Buen día, no, 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 no Yo soy monturno de noche war Mi destino Soy pachanguero Soy tequilero Yo soy locureno de noche vivo Y a mí me gusta vivir de noche Y a mí me encanta la destelada A mí me gusta vivir de noche Yo soy un hijo de la madrugada Me encanta vivir de noche Gracias, gracias La esperanza no la pierdo Siempre paso delirando Y en mil brazos yo te tengo Cuando me toca mirarte Me imagino tantas cosas Hago fantasias contigo En mi mente con chambrosa Y así me la paso siempre Eres mi pasión hermosa Eres mi amor platónico Yo sé bien que es imposible Tu relación y la mía Pero te adoro en silencio Desde lejos Vida mía Chiquita Así estás de troncuda ¿O quieres beso? Beso, beso La verdad Como deseo Estar contigo un momento Aunque sea cinco minutos Si no es más Con el sostengo Pero que estemos solitos Que nadie nos esté viendo Cuando me toca mirarte Me imagino tantas cosas Hago fantasias contigo En mi mente con chambrosa Y así me la paso siempre Eres mi pasión hermosa Venga, playa del carro ¡Más fuerte! Eres mi amor platónico Eres mi pasión hermosa Yo sé bien que es imposible Tu relación y la mía Pero te adoro en silencio Desde lejos Vida mía Esa va Para todas las maquinadoras De lunes hasta el viernes A las seis de la mañana Como hay muchachas bonitas Por las calles de Tijuana Como hay muchachas bonitas Por las calles de Tijuana Son las maquinadoras Que llevan a trabajar Se van bien arregladitas Por si hay algo antes de entrar Se van bien arregladitas Por si hay algo antes de entrar Si les tiran piropos Gálagos para su cuerpo Ellas mueven su cintura Caminando aún más lento Ellas mueven su cintura Caminando aún más lento Que lindas maquinadoras Hay en esta gran ciudad Aquí de todos estados Llegan diario a trabajar Aquí de todos estados Llegan diario a trabajar Todas las maquinadoras Tienen derecho a gozar Los sábados y domingos Se tienen que ir a bailar Los sábados y domingos Se tienen que ir a bailar Arriba Todas las maquinadoras A las cinco de la tarde Y se les de trabajar Hasta se cambian de ropa Por si afuera está el galán Hasta se cambian de ropa Por si afuera está el galán Salen tiendas arregladas Uno queda asombrado Por donde quiera que pasa Nadie se queda callado Por donde quiera que pasa Nadie se queda callado Se ponen tiendas Y se echa el tonito al veinte Por donde quiera que pasa Algorotan a la gente Por donde quiera que pasa Algorotan a la gente Que lindas maquinadoras Hay en esta gran ciudad Aquí de todos los estados Llegan diario a trabajar Aquí de todos los estados Llegan diario a trabajar Todas las maquinadoras Tienen derecho a gozar Los sábados y domingos Se tienen que ir a bailar Los sábados y domingos Se tienen que ir a bailar No quiero verte jamás A mí ya no me interesas De lo que fuiste capaz Me duele y me da vergüenza No te puedo perdonar Te me das mucho ala Mientras tanto vivo solo Dándole duelo a la hilachia Yo no me puedo amargar Mi vida sigue con fuerza Este mal rato se irá Nomás será una experiencia Si ya se fue se murió Hasta nunca vieja Verme triste No se te hizo Siempre me verás Siempre me verás de fiesta Brindo por un mal amor Al que antes mucho adoraba Salud por otro mejor Ojalá llegue mañana Este sirvió Pa' tres cosas Pa' nada, pa' nada Y pa' nada Yo no me puedo amargar Mi vida sigue con fuerza Este mal rato se irá Nomás será una experiencia Si ya se fue se murió Si ya se fue se murió Salud por otro mejor Salud por otro mejor Ojalá llegue mañana Este sirvió pa' tres cosas Pa' nada, pa' nada y pa' nada Vivo de tres animales Que quiero como a mi vida Con ellos gato dinero Y ni les compro comida Son animales muy finos Mi perico, mi gallo Y mi chiva En California y Nevada Y entre gallina y Arizona Y también allá en Chicago Tengo unas cuantas personas Que venden mis animales Más que hamburguesas En el bandón Aprendí a vivir la vida Hasta que tuve dinero Y no digo que fui pobre Tampoco que fui burrero Ahora soy un gran señor Mil mascotas Y escondite no han podido hallar Y el dinero en la abundancia También es muy peligroso También es muy peligroso Por eso yo me lo gasto Con mis amigos Con mis amigos gustosos Y las mujeres lamentan Con mis amigos gustosos Con mis amigos gustosos Con dinero nos ven más hermosos No todas Algunas y algunas no más Dicen que no han podido hallar Dicen que mis animales Van a acabar con la gente Pero no es obligación Que se les pongan en frente Mis animales son bravos Si no saben toriar Pues dolentes De los corridos clásicos Sugeridos Los primeros Temas que ustedes De México Para el mundo Yo soy soltero Y con dinero Lo suficiente Para darme vuelo Yo soy soltero Con carro nuevo Y con billetes Para lo que quiero Yo soy soltero Sostenido soy Ya lo que quiero Solo te va a vos Yo soy soltero Muy parrandero Tengo mi pegue No soy nada feo Yo soy soltero Muy mujeriego Eso es muy cierto Para que lo niego Yo soy soltero Sostenido soy Ya lo que quiero Sin problema Yo soy soltero Muy pachanquero Siempre ando alegre Soy aventurero Yo soy soltero Con mucho cuero Hago y deshago En cualquier terreno Yo soy soltero Solterito soy Ya lo que quiero Sin problema Por favor Aparece A lo baile A la vegas De tu casa De tu casa ¡Venga, me cerdo! ¡Venga, me cerdo! Yo soy soltero y con dinero Lo suficiente para darle vuelo Yo soy soltero con carro nuevo Y con billetes para lo que quiero Yo soy soltero, solterito soy Ya lo que quiero, sin problema voy ¡A los cabos! ¡Venga, me cerdo! 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 Con suerte estamos con vida Y hay que seguirle de frente Este fue nuestro destino Ya que le hacemos pariente Ya estamos en el camino Y hay que saber defenderse Ahí les mando estos balazos A los que me andan buscando Para que de una vez sepan A los que me andan tirando Hoy por lo pronto se aguantan Me la seguirán pagando Con precaución Ok, dice Y arriba yo Mi papá y la chora Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve y la gente la grita Más mejor que la chona para la quebradita Y la chona se mueve al ritmo que le toque Ella baila de tono, nunca tiene su trote Uno, dos, tres Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve y la gente la grita Más mejor que la chona para la quebradita Y la chona se mueve al ritmo que le toque Ella baila de tono, nunca tiene su trote Arriba, toma Arriba, toma Y tu casa Y tu casa Y tu casa Vete, guarda Ya que me ciego ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 Y es que nacimos en un momento, juntos hacemos nuestro mundo de amor. Y es que nacimos en un momento, juntos hacemos nuestro mundo de amor. Y es que nacimos en un momento, juntos hacemos nuestro mundo de amor. Y es que nacimos en un momento, juntos hacemos nuestro mundo de amor. Y es que nacimos en un momento, juntos hacemos nuestro mundo de amor. Y es que nacimos en un momento, juntos hacemos nuestro mundo de amor. Y es que nacimos en un momento, juntos hacemos nuestro mundo de amor. Vamos todos, vamos, muevan la cadera, muestren sus encantos, hagan lo que quieran. Vamos todos, vamos, a mover el bote, como licuadora, moliendo camote. Vamos todos, vamos, vamos, hay que darnos bueno, que se ve el ambiente. Suelo, 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 suelo. Vamos todos, vamos, 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 a mover el bote, sabroso, sabroso, mami, como anoche. Vamos todos, vamos, a bailarse a dicho, todo con lo alegre, moviendo el culicho. Vamos todos, vamos, vamos, a moverlo suave, que se siente el ritmo, que en este se acabe. Vamos todos, vamos, a moverlo rico, vamos a ponerle sabroso al ritmo. Vamos todos, vamos, a moverlo todos, hay que divertirnos hasta por los codos. Vamos todos, vamos, muevan la cadera, muestren sus encantos, hagan lo que quieran. Vamos todos, vamos, a mover el bote, como licuadora, moliendo camote. Vamos todos, vamos, hay que darnos bueno, que se ve el ambiente. Suelo, 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 suelo. Y ese es el ritmo inconfundible de esos amigos de siempre. Vamos todos, vamos, a moverlo, hay que darnos bueno, que se ve el ambiente. Suelo, 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 suelo. Suelo, 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 suelo. Suelo, 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 suelo. Suelo, 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 suelo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!